como amamos super citrus cleanser un limpiador facial en gel con una mezcla extraordinaria de jugo de aloe vera certificado orgánico aceite de hierba de limón y lima de caviar australiana te suena chino pues es una fruta exótica originaria de las selvas tropicales y sub y subtropicales de australia y nueva zelanda usada por los aborígenes durante miles de años por sus propiedades medicinales qué beneficios tiene super citrus cleanser sus beneficios son limpia profundamente perfecto también si tu piel es grasa es antibacteriano y cicatrizante genial para la piel con acné es regenerador ofreciéndonos así una tez más suave y uniforme está lleno de ingredientes orgánicos y naturales que cuando se mezclan funcionan en armonía y son pura felicidad para tu piel entre ellos vamos a destacar sólo algunos de ellos por ejemplo el jugo de aloe vera que es curativo antiinflamatorio ideal para las marcas del acné y también para las irritaciones de la piel sensible también la hierba de limón orgánica que es un gran antiinflamatorio con propiedades antibacterianas que ayudan a conseguir una piel con un hermoso brillo clara y uniforme y la lima de caviar australiana que antes ya os habíamos adelantado algo está llena de hajas naturales con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes con una alta concentración en vitamina c que nos ayudará a eliminar y a prevenir esas dichosas manchitas así como también en la producción de colágeno su olor a cítricos viene dado también por las frutas de la lima australiana y el aceite de cáscara de naranja un olor fresco naranjado cítrico una gozada vaya si tienes miedo a los hajas pero quieres usarlos ahora es el momento estos hajas no pueden ser más naturales su aroma fresco a cítricos iluminará tu ambiente y también tu piel suave y radiante amarás este limpiador